Iniciamos con Cecilio Waterman. Cecilio, bienvenido a la selección. ¿Cómo te sientes luego de ese paro? No pudiste estar en la ventana anterior por una lesión y ahora se sabe que se necesitan los goles para sacar los puntos en estos partidos. No, la verdad que muy contento de poder volver de nuevo a la selección porque siempre es lindo representar a su país. Bueno, ahora queda asumirlo con la responsabilidad. Bueno, me tocó perderme la fecha pasada por lesión. Bueno, ahora me tocó apoyarlo de afuera siempre. Y bueno, así que estamos acá a las órdenes para lo que se necesite. Honduras este viernes, un rival complicado, difícil. ¿Cómo ves el panorama? No, no, un desafío lindo. Un desafío lindo que podemos ir a hacer las cosas bien ahí en Honduras. Nosotros con detrás armados también podemos lastimar al rival. Así que con confianza y para que todo nos haga bien en Honduras. ¿Está presionado el equipo? No, 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 no. Represionado no creo que este equipo trabaja muy bien. Creo que de usted, a nosotros también, que nos desea una vibra positiva porque es el país entero. Así que ojalá que nos vaya bien a todos porque es Panamá. Cecilio, ¿cómo te encuentras después de estar ese par de fechas fuera sin poder estar con la selección? ¿Cómo te sientes en cuanto a tu ritmo futbolístico y la confianza de sacar estos juegos? Sí, la verdad que estuve un mes afuera por la lesión de rodillas. La verdad que estoy tomando ritmo. Creo que en Chile jugo todos los minutos y todos los partidos. La verdad que me ha ayudado para retomar el nivel. Y bueno, ahora a ponerse en posición del cuerpo técnico. Y bueno, a apoyar donde me toque, al que le toque jugar. Cecilio, ¿no era consignas principales para estos enfrentamientos? ¿Intestas sumar la mayor cantidad de puntos? Sí, claro. Sabemos que Honduras va a ser un desafío lindo. Creo que la verdad que nosotros tenemos que ir a buscar, sumar algo en casa. Si es tres puntos es mejor. Pero si tampoco no se puede ganar, tampoco hay que perderlo. También creo que el sorteo en la etapa del libro de visita es muy difícil. Y la verdad que nosotros vamos con nuestra alma para llegarnos los tres puntos. Pero si no se puede ganar, se empata. ¿Cuál es la clave para poder sacar un resultado positivo? Creo que la clave, como venimos haciendo este octagonal, creo que haciendo buen fútbol, buen grupo. La verdad que buen ambiente ahora que me tocó volver. La verdad que siempre lo mismo, la misma humildad de todos los compañeros. Y la verdad que eso no hace grande a todos juntos. Cecilio, una más. Hablando a ti en particular y a la gente. El cariño que te tiene a la gente ahora es increíble. Y estaba triste porque no venía. ¿Cómo lo has sentido? Porque sé que te escriben en redes, que están muy pendientes de cómo está Waterman para este partido. Sí, la verdad que el cariño de la gente es muy bien. La verdad que para bien, cuando en su momento se especulaba. Pero la verdad que todo esto es parte del trabajo de nosotros. Estamos expuestos a esto. Y la verdad que ya los años afuera me ha llevado, la verdad que muchos compañeros afuera me han ayudado y tomar la responsabilidad. Y bueno, eso me ha ayudado a crecer porque me puede pasar. Como es un trabajo, capaz que un día te levantas mal, capaz en su trabajo se levanta mal y le va mal. Y bueno, no lo critican porque no se ve, pero nosotros siempre vamos a estar expuestos porque nos están mirando todo. Ustedes pagan la entrada para vernos. Y bueno, la verdad que le damos un espectáculo a la gente. Y la verdad que muy agradecido a la gente que apoya y que apoya a todos los compañeros también porque acá todos queremos venir a hacer las cosas bien y para que nos vaya bien al país. Gracias. Dale, chao. Gracias, que va.